del Comité COVID-19, del cual el Ministerio de Intersectorio Humano es parte. El ministro Fabián Navallá, por decisión del gobernador Uñac, nos hizo parte de lo que se llama el sistema de seguridad, que se ha lanzado el plan de seguridad para control de brotes, el cual desde hace un tiempo a esta parte venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, en conjunto con los municipios y también con el resto de las carteras del gobierno provincial, en lo que nos respecta a nosotros tiene que ver con la asistencia alimentaria, la contención social, que se da en los control de brotes, y bueno, desde el miércoles pasado que se disparó la primera burbuja en el departamento de Causete hasta esta parte, hemos venido realizando un arduo trabajo en cada una de las burbujas, en donde en conjunto con los municipios y también con el Ejército Argentino, hemos hecho las asistencias correspondientes, en quilo y higiene, eso ha sido general en todos los contextos donde se han dado las burbujas, y en la asistencia alimentaria ha sido en una evaluación social que se hace en cada uno de estos abordajes, en algunos lugares se ha hecho y en otros lugares no, pero sí el quilo y higiene ha sido una cuestión, dado que entendemos que no es una situación socioeconómica la que evaluamos en este sentido, sino una cuestión sanitaria, por eso entregamos los elementos básicos de higiene para que en los domicilios esto no falte, y bueno, esto se hace posterior a un levantamiento de datos que se hace en conjunto con Seguridad y Salud, conformando brigadas de trabajo una vez que el D3 ha hecho el cordón sanitario de seguridad el D3 de la policía, digo, en el brote, en el control de brote, en la zona de control de brote, entonces ahí nosotros accedemos con los equipos de protección personal, todo lo que es barbijo, quirúrgico, máscara, camisolines o lo que llamamos mamelucos, guantes, bueno, todo nuestro personal está preparado, una vez que ingresamos se conforman las brigadas y bueno, ya nos distribuimos en la manzana, se hace una redefinición del domicilio con unos calcos que simplemente identifican la manzana y la casa, que es una forma de nosotros poder matear rápidamente el lugar y se hace el levantamiento de datos en el contexto socioeconómico, alimentario y por supuesto sanitario de cada una de las familias para evaluar asistencias integrales posteriores a que se hizo el primer día lo que es el CEOS y los PCR que se realiza Salud en el comando que se genera generalmente en las plazas de cada uno de los barros. Cristian, cuando vos hablás de burbujas, estamos hablando de cuántas familias más o menos están recibiendo el kit de alimento y también de limpieza. Nosotros cuando hablamos de la burbuja, planteamos un escenario ideal de nueve manzanas, ¿bien? Ese escenario ideal corresponde a un contexto generalizado, pero que no siempre se ha dado en las burbujas que se han generado. Hemos tenido burbujas de 14 manzanas, que fue el caso del Justo P4-1 en Caucete, 12 manzanas del Justo P4-1, perdón, 3 de Caucete. Ayer en Chimbas tuvimos un contexto de nueve, se dio el número, pero a veces no es el número preciso. Y de ahí tenés que evaluar la densidad demográfica. No es lo mismo nueve manzanas en el microcentro que nueve manzanas en Nalgaco, por ejemplo, ayer a la tarde. Tenemos situaciones de barrios IPV nuevos, que solamente hay una sola vivienda, por lo tanto hay una sola familia o dos, que lo sumo, habitando. Y en barrios más antiguos tenemos lotes donde ya hay una construcción atrás o hay departamentos, y bueno, en un mismo lote tenés tres familias. Entonces, no hay un parámetro común para todos, sino que dependiendo de la densidad y la zona, es la cantidad de personas que tenemos en el lugar, ¿no? Y ahora se encuentran trabajando en el departamento oposito, Cristian. Sí, ahora esta mañana se disparó una burbuja y bueno, ya hay un equipo que está trabajando en el lugar, haciendo el levantamiento de datos en conjunto con Salud y con el municipio, y a partir de ahí también Salud Paralelo va realizando un test rápido, un comando que se monta en el lugar, en la burbuja, dentro, y se coordina desde afuera de la burbuja en un COE, que es un centro de operaciones de emergencia, en este caso un COE municipal, en donde está gente de salud, gente de seguridad, gente del municipio, gente del Ministerio de Desarrollo Humano, y de esas formas se van tomando las decisiones fuera de la burbuja, que luego se ejecutan en el comando que está dentro de la burbuja. Cristian, además de los alimentos, ¿han tenido que llegar con alguna asistencia en especial a alguna de las familias que están dentro de estas burbujas? Por supuesto, nosotros cuando hacemos el análisis socioeconómico posterior al levantamiento de datos, es el procesamiento. Ahí empezamos a detectar algunas situaciones particulares, y como tenemos los datos de contacto telefónico, se aborda telefónicamente para coordinar la asistencia. Hemos tenido asistencias que van un poco más allá de lo alimentario y lo higiénico, por supuesto. Siempre y cuando el contexto socioeconómico de esa familia autistique la asistencia, ¿verdad? Claro. ¿Medicamentos o algo por el estilo de esas...? Sí, hemos tenido situaciones de pañales, de hechas medicamentosas, situaciones esenciales, ¿no? Esenciales. Cosas que sí o sí la familia necesita y que no tiene la accesibilidad económica en ese momento porque, bueno, tenemos gente que es cuenta propista, ¿no? Dentro de estas burbujas, como hay gente tal vez que es empleado, se le responde a la dependencia y, bueno, que sus ingresos tal vez se van a ver tan afectados en la burbuja como aquel que tal vez trabaja el día a día, ¿no? Bueno, todo eso, a partir del primer día que se hace el levantamiento de datos, tenemos un equipo de procesamiento que va evaluando las cuestiones sociales y a partir de ahí vamos abordando telefónicamente. Bien, Cristian, sí, la tarea es bastante ardua, ¿no? En relación a poder tomar los datos de cada familia. Me imagino que también se encuentran con familias que están muy asustadas, ¿no? Por la situación, que también por allí demandan, digamos, contención, ¿no? Porque el momento no es fácil para asimilarlo, digamos, para pasar por ese momento. En el 90% de los abordajes que hemos tenido, hemos tenido muy poquitos casos de alguna cuestión donde ha tenido que intervenir el equipo de contención psicoemocional. Eso se coordina con el área de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Claro. Entendemos que hay situaciones normales, ¿no? De ansiedad, situaciones normales de incertidumbre, ¿no? De nerviosismo, de estrés. Pero bueno, es propio de esta situación que está viviendo el mundo. En este sentido, el gobernador nos ha planteado el gran desafío de que el Estado trate de brindar una asistencia integral. Y es lo que estamos intentando hacer. Si ustedes ven, cada vez que se dispara una burbuja, el Estado está en el terreno, está al lado del vecino, resguardándolos a ellos y resguardando al resto. Con la policía, con el ejército, con los agentes sanitarios, con los equipos del Ministerio. No es una asistencia menor la que se está dando, ¿no? Y en este sentido, lo que buscamos es que la sociedad, los sanjuaninos, se sientan acompañados en un momento tan difícil como el que estamos viviendo todos, ¿no? Cristian, te saco un poquito de este trabajo que, por lo cierto, es arduo y bueno, pero hay que hacerlo. ¿Se sabe algo de los kits que recibí en las escuelas de jornada completa, ahora que los niños volvieron a la fase 1 también? ¿Van a seguir entregando los kits en las diferentes escuelas? Bueno, es algo que estamos en etapa de evaluación, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, porque es quien destine muchas de las adaptaciones que vamos a tomar, porque es una crisis inmensamente sanitaria y es salud muchas veces el que va sugiriendo, marcando la línea de trabajo, y también con el Ministerio de Educación. Es algo que el Ministro Fabio Vallay está evaluando y bueno, lo estamos trabajando para tener una respuesta pronto. Por el momento se está evaluando todo eso porque nosotros ya habíamos definido un sistema de entrega y bueno, una cosa es en el marco de fase 5 y otra es en el marco de fase 1, así que bueno, se está evaluando. Ajá, bueno. Bien, Cristian, bueno, vamos a seguir atentos a toda la información que vaya surgiendo desde su área y toda la asistencia que se está brindando a las familias que están en las zonas aisladas. Muchas gracias por la comunicación con Canal 35. Muchas gracias a ustedes, les mando un saludo y bueno, y sigan instando a que respete las pautas que se han establecido para esto, ¿no? Así es, bueno. Muchas gracias, Cristian. Que tengan un buen día. Adiós, gracias a usted. Allí estaba la comunicación entonces.